Un día Minecraft entré, y un árbol descubrí, junto a mi casa salió, pegado a puerta lo vi, me daba buena sombra, pero era muy feo, joder, alguien lo quité de aquí, no sé qué puedo hacer, ar, porque estás en medio, por fin desaparece, que no puedo entrar, a mi puta caña. Ey, vamos a Minecraft, esto empieza, partiendo a puños, la corteza, ey, vamos a Minecraft, esto empieza, partiendo a puños, vamos, la corteza, sí, vamos a Minecraft, que esto empieza, partiendo a puños, la corteza, vamos a Minecraft, que esto empieza, partiendo a puños, la corteza, vamos a Minecraft, que esto empieza, partiendo a puños. ¡Puños! ¡La corteta! Craftearé un hacha de diamante a poder ser Para pecer árbol, no volverá a ver Necesitaré dos palos, tres diamantes también Mesa de crafteo y un poco de ce El árbol que estás en medio por pis desaparece Que no puedo entrar a mi puta casa ¡Ey! Vamos a Minecraft, chavales Que esto empieza partiendo a puños la corteza ¡Ey! Vamos a Minecraft Que esto empieza partiendo a puños la corteza ¡Ey! Vamos a Minecraft ¡Vamos! Que esto empieza partiendo a puños la corteza ¡Ey! Vamos a Minecraft Que esto empieza Partiendo a puños Vamos, la corteza Vamos a Minecraft Que esto empieza Partiendo a puños La corteza Vamos a Minecraft Que esto empieza Partiendo a puños La corteza Si, si Por fin, por fin he tirado el puto árbol Ahora, joder No la veía Por este puto árbol, tío Bueno, bueno, bueno Puto árbol en las narices ¿Por qué tuvo que salir en el medio? ¿Por qué? Vamos a Minecraft Esta pieza Partiendo a puños La corteza Vamos a Minecraft Esta pieza Partiendo a puños Vamos, la corteza Vamos a Minecraft Que esto empieza Partiendo a puños La corteza Vamos a Minecraft Que esto empieza Partiendo a puños La corteza Minecraft, Minecraft Minecraft, Minecraft Minecraft, Minecraft, Minecraft Minecraft Yaaah No So No Mo ¡Gracias!